Es tarde, ya me vale Espérame, espérame, espérame Es que en serio se me cae esa cochinada y a la mitad me voy a quedar con los lados pies Ya, ahora sí, listo, los invento Y con el invento Ahora sí, para todas las chicas que les gusta bailar con pose Yo hella te amado, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor You won't remember, I'll be the one, you won't forget ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!